La ponderación tiene que ser un ejercicio que identifique los valores y sobre todo que proteja al ser humano encontrando en la Constitución y en los tratados ratificados en democracia alternativa para el derecho de las personas, de los individuos, porque como sociedad tenemos que replantear la forma como estamos accediendo, reportando esas informaciones que no siempre contienen la verdad, que no siempre son lícitas y también que no siempre son justas.